¿Saben qué? Últimamente estuvieron llegando muchos productos rotos al canal, literalmente. Y digo, no literal en el sentido de que, no, ahora Samsung me mandó la Tab A9 y está rota, no sé, tiene una fisura en la pantalla o la batería no le dura o el producto en sí es una caja, no, para nada, al contrario. Todo lo opuesto a eso. Es que, a ver, yo me pongo a pensar, ¿no? Samsung tiene un sistema operativo buenísimo para tablets. De hecho, bueno, para algo tienen los Fold, ¿no? Hacen los flexibles y tienen que estar bien desarrollados. Parte de todo lo que tienen los flexibles los portarán a las tablets porque es lo más prudente, o sea, es lo que primero uno haría, ¿no? Entonces, si tienen un sistema flexible, un sistema multitasking y tienen líneas de tablets, evidentemente lo van a portar a las tablets. Y eso está genial. Por ahí vamos bien. Ahora, después me pongo a pensar en este producto. Esta es la Samsung Galaxy Tab A9, ¿no? Un producto que, en líneas generales, por lo menos afuera, se consigue por en torno a los 180 o 200 dólares. Que ronda el precio de la Redmi Pad SE, si lo quieren comparar un poco, y después voy a caer de nuevo en eso. Bueno, perfecto. Acá en Argentina tiene un precio más o menos, no llegó oficialmente, de hecho tengo, para ser honesto con ustedes, la página de personal abierta, donde la Galaxy Tab A9 Vanilla, la de 64 y 4, está 350 mil pesos. Que sí, son 350 dólares para los que me miran de afuera. Pero créanme que incluso a este precio, considerando lo que se mueve adentro del país, acá en Archinchina, ¿sí? No es un mal precio. Sí, si querés la podés importar. No sé cuánto saldrá, no lo vi en importadores, ¿eh? ¿Ok? Aviso eso por las dudas. Si quieren pueden hablar con algún importador, a ver cuánto les queda, si les sale más barato. Bueno, no sé. Cosa de ustedes. Pero la cuestión es que está, ¿350 o 180? Y tanto sea para afuera o adentro, considerando los pluses de la tablet en sí, como la tablet neta, como uno podría verla en ficha técnica, como uno podría utilizarla, por cómo anda el producto, por cómo se desenvuelve y por las optimizaciones que tiene para que cumpla el verdadero rol de tableta, o de tablet, está roto. No tienen competencia, hermano. Y está buenísimo, porque yo personalmente hablé con los chicos de Samsung en Argentina para pedirlos este producto, porque yo sé que es la tablet que actualmente, hoy por hoy, cuando yo grabo este video, al menos creo que es la más barata de Samsung. Y yo dije, che, la ven al papel y se quedan, no sé, 464, G29, bueno, no sé. Bodales, de última en la reembolsa, ¿no? Uno se queda pensando, pero no, está buenísima, hermano, así que vamos con la radio de una. Muy bien, primero que nada, ¿te me vas a suscribir? Sí, ¿por qué te digo eso? No, se los pedí pensar en ustedes, hermano, una tablet económica, tranquila, una tablet de hobby, de uso ocasional, de multimedia, de, no sé, de estudio, de trabajo ofimático, algo que te metes en el bolsillo y te la llevas. La pedí pensando en ese público que tanto me estaba preguntando, así que, nada, si querés dejar un like caso, o si no, cuando máximo te suscribís y me dejas tu opinión en los comentarios. De hecho, quiero saber de antemano si la tenés, pensabas en comprártela y qué uso le darías si te la compras. Ahora, volviendo a la tablet. Primero que nada, voy a pasar las expects porque esto no está guionado, así que lo único que sí me guioné son las expects para que más o menos la conozcas. Primero, y dato muy importante, tengo la versión Wi-Fi. Hay una versión LTE que no sé si llegó a Argentina, al menos yo no la vi, pero que sepas también que hay para que vos le conectes un chip. Esta que tengo es únicamente Wi-Fi, o sea que solo la única manera de obtener internet va a ser a través de esta misma tecnología. Posterior, ahora sí, especificaciones. Diseño de metal, tiene dos líneas de plástico arriba y abajo, que supongo que serán por un tema de antenas, pero normalmente es casi todo de metal. Tiene un peso de 332 gramos, sí, ojito, que no es que sea tan pesado igual, ahora vamos a hablar. Pantalla 6,7 pulgadas. Es un display que tiene una resolución HD+, o sea que es 1340 x 800 pixeles. Tiene un ratio de 5 a 9, que en realidad es más como casi panorámico. De hecho, tengo esta tablet acá por algo, ahora van a ver cuál es. La cuestión es que tiene una tasa de refresco básica, es de 60 Hz, o sea no tiene la recontra tasa de refresco ni nada por el estilo, es un display TFT. Tenemos un procesador HelioHano 29, la versión que tengo yo es la de 4 y 64, que es memoria MMC, no es UFS ni nada por el estilo. Tenemos cámaras de 8 megapíxeles y 2 para la frontal con baterías de 5100 mAh, carga rápida de 15 watts, que bueno, en realidad sería carga, pero no importa igual. No sé si el cargador viene en la caja, o sea yo al menos no me fijé en otras reviews ni nada por el estilo y acá full transparencia Samsung me la mandó pelada en una bolsa. Así que no sé cómo será la experiencia de unboxing, igual me imagino que si tiene una tablet, compra una tablet es porque ya tiene un celu y ese celu tiene cargador, así que dentro de todo la van a poder cargar tranquis. No hay problema con esto. Bluetooth 5.3 y tiene redes de Wi-Fi doble banda, o sea de 5 GHz. Y un dato peculiar es que esta tablet en realidad no es de acá, parece que la importaron, o no sé cómo fue la cosa, serán las unidades que mandan a, bueno a prensa en este caso, a mí también, que tiene Android 13 con One UI 5.1.1, lo cual me parece un poco curioso. Me fijé los parches de seguridad, el último parche aplicado desde el 1 de junio, es rarísimo, no lo sé la verdad, entiendo que esta es una unidad afuera por lo que tengo entendido, así que sistema operativo, sé que sé, a ver, Samsung actualiza, pero bueno, me la mandaron así, lo tengo que decir. Ahora, volviendo al tema, ¿qué onda la tablet? Bueno, vamos a arrancar, no, 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 vamos a arrancar para la potencia, perdón, iba a arrancar por el diseño, pero necesito que la vean, porque casualmente por el precio es para lo que más cumple, amigo. Heliogeno 29, la verdad me sorprende lo bien que anda incluso actualmente, yo dije, nada, no sé, 4 de RAM, 128, ¿qué onda esto? ¿Va a andar bien? Y la verdad es que, nada, me cerró el tuku completamente, fíjense que por ejemplo, no sé, Abro Edge, que es un aviador bastante pesado, no es lo más rápido del universo cósmico que conspira a favor de que le descargue 500 millones de juegos, y no, para nada, porque con Genshin Impact ya se me llenó todo el anacenamiento, pero fíjense que abre todo rápido, se desenvuelve relativamente bien, no es lenta, no se traba, o al menos a priori no se traba, y casi siempre hace el trabajo de la mejor manera posible, incluso teniendo memoria lenta, incluso teniendo 64 de almacenamiento, incluso teniendo solo 4 GB de memoria RAM, como pueden ver acá tomé de referencia a Google Docs, un explorador de documentos, creador de, justamente, archivos de lectura, también tengo, no sé, a hojas de cálculo, que esto los instalé yo a propósito para el uso que fue diseñada la tablet, como pueden ver, abre todo perfectamente bien, no hay ningún tipo de problemas, o sea, esto es lo que más me gustó, porque casi siempre, casi siempre, se mantiene súper, pero súper constante, o sea, no hay ningún tipo de inconvenientes, o sea, todo lo que sea carga de archivos, carga de aplicaciones, multitarea, fíjense que tengo todas las apps acá abiertas, la única que se cierra es Edge, pero porque bueno, Edge es un caso serio, ya siempre se me cierra, acá no hay con qué darle, de hecho es una catástrofe, pero bueno, volviendo al tema, es perfecto, y sí, a ver, si buscas que se trabe por ahí con mucha multitarea y demás, se va a trabar las apps, no las va a mantener durante 17 años, o sea, es algo normal de 4 GB RAM, que si la dejás estar un rato, después de haber cargado las apps en la multitarea, y sí, puede ser que se cierren, para el momento te va a servir, eso seguro, pero ya cuando son bastantes apps, evidentemente se va a cerrar, o simplemente por ahí se va a empezar a pegar algún mini tironcito, evidentemente a mi entender, el buen funcionamiento de este producto se debe principalmente a que tiene una resolución de pantalla bastante baja, que no hay problema con la resolución, aviso antemano, igual ahora vamos a hablar un poco más sobre el tema, pero claro, al tener una resolución baja, al mover contenido gráfico de menor resolución, evidentemente va a hacer que se desenvuelva mucho mejor en este sentido, y como, miren, que tengo One UI 5, o sea que ni siquiera tiene 6, y con 6 que Samsung sumeba bastantes cositas, de hecho acá tengo la A7 Lite, que después vamos a hablar un poco, de hecho esta tablet para mí es una cagada de la A7 Lite, esta es una joya, volviendo al tema, como tiene One UI, como dije el tema de la introducción, por el tema de optimización del sistema operativo, fíjense que si queremos podemos hacer mucha multitarea en este sentido, o sea, ir manejándonos, abriendo más apps, tener alguna pestaña flotante por acá, más de 3, no se puede, eso sí, o sea, no es que te deja agregar una acá, otra acá, una al costadito, después agarrás la otra y la mandás para Narnia, no, o sea, te deja, sí, bueno, fíjense que acá incluso tengo 2 flotantes, pero claro, la pantalla igual es chica, así que no creo que sea el caso de que hagan más, caso lo necesiten, obviamente pueden abrir, eh, y fíjense que acá estoy en Twitch, una pesada, tengo Edge de fondo, tengo Google Docs, y acá tengo, eh, hojas de cálculo, y dentro de todo lo hace bien, claro que si empiezan a sumar bastante, por ejemplo, este gesto Home empieza como a trabajar un poquito, pero es muy poco la verdad, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Para todo lo que sea, tareas, en líneas generales, del día a día, como puedes usar un teléfono para cualquier cosa administrativa, tanto sea social como productivo, va a cumplir re bien, no te diría editar videos y demás cosas porque no deja de ser un Heliogeno 29, pero caso aún así quieras, no sé, instalarla en un juego a ver qué onda, que sepas que yo, por ejemplo, tomé de referencia a Genshin Impact, el cual es un juego que es bastante pesado y más para el Heliogeno 29, si bien les grabé un pedazo de contenido roll cuando estaba grabando el B-roll, que casualmente lo estaba grabando hace poquito, los dejo igual acá para que lo vean en tiempo real, hermano, esto va re fluido, no tiene la recontra, recalidad gráfica mal, a ver, son gráficos bajos, chicos, está bien, no le estoy pidiendo de más porque no deja de ser un Heliogeno 29, pero son gráficos bajos, que en realidad no son tan bajos, fíjense una pequeña, un pequeño truco que hice en gráficos, donde puse todos los gráficos en muy bajo, pero la resolución en vez de dejarla en muy baja, la dejé solo en baja porque, bueno, no dejamos tener un display grande, no se puede percibirse peor, lo que sí hice fue desbloquear los 60 Hz y desactivar el Bloom Effect. Entonces, bajo este contexto, no va siempre a 60, o sea, siento que a veces como que baja un poquito como a 40, a 45, como que quiere ahí dropear un poco, pero la verdad es que no, no, en ningún momento se ha trabado así insufrible ni nada por el estilo. Y un dato positivo, primero, de que es un Heliogeno 29, un chip de bajo consumo que no calienta demasiado. Y caso digas, che, capo, pero a mí el Heliogeno 29 me calentó mucho, no sé, una vuelta la tuviste en un celular, jugaste a Fortnite y, no sé, te derritió la mano, bueno, acá esto no va a pasar ni aunque lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque, chicos, es una tablet que, a ver, si viene para lo que es, es bastante pequeña, no deja de ser monstruosamente grande comparado con un teléfono. Entonces, evidentemente la superficie de disipación es una trillonada de veces más grande y no hay universo en el que esta tablet caliente, a menos que la dejes afuera del sol bajo, no sé, 45 grados centígrados y le pases 17 millones de veces el AnTuTu Benchmark. Entonces, en este sentido, cero dramas. Y no, no le pasé el AnTuTu, la verdad es que en esta review me quise guiar más que nada por mi experiencia porque no le encontraba sentido, además, tengo tantas cosas que decir y que ver que el AnTuTu es un granito de arena en el desierto, básicamente, así que lo dejé de lado esta vez. Lo único que sí, insisto, nomás, un pequeño tema antes de terminar de hablar sobre lo que es su rendimiento y es que sí, los 64 GB, si no lo vieron antes, véanse que con Genshin y las apps que ya vieron, que son estas y no todas están configuradas, ya tengo 7 GB disponibles. Así que sí, el sistema de 64 bits no es de 32 ni nada por el estilo, por lo que evidentemente las apps van a pesar un poquito más. Y sí, probablemente si querés instalar algún título, tengas que tener un poco de cuidado con cuáles porque, por ejemplo, Genshin ya pesa unos suculentos 32,57 GB, que es una locura realmente. Pero bueno, ahora, ¿qué onda con el tema del diseño? Bueno, acá viene el tema, que no solamente es una tablet que es relativamente potente para el uso en líneas generales, sino que es compacta. Te la metes dentro de la mochila, en una bolsita, en un bolsito chiquitito, incluso yo creo que tranquilamente, si vieron las chicas que a veces usan, y se va a ser una chica también, ¿por qué no? Que usan a veces con un bolsito que no es tan chiquito, pero tampoco es enorme. Yo creo que tranquilamente entra ahí. O sea, tipo, si se quieren ir estéticamente a la facultad con un bolsito diminuto, tranquilo, no tan grande, y solamente cargan la tablet con un tecladito Bluetooth y un mouse chiquitito que se venden, estas directamente es... Miren, para que lo tomen de referencia, no sé si probaron la Galaxy Tab A7 Lite, pero creo que incluso hasta la Galaxy Tab A7 Lite puede ser un poco más grande en comparación. Aunque técnicamente no son casi la misma, de hecho el cuerpo, casi todo en líneas generales, todos los elementos de no tolerancia como tal, pero casi todos los elementos se sostienen, solo que bajando unos puntos, ¿me explico? Es muy similar a la A7 Lite, pero no calcada, o sea, pero solo para que lo tomen de referencia. 6,8 pulgadas con la misma proporción, la misma resolución, las mismas tecnologías, el mismo espacio, la misma batería. Son dos tablets muy chiquititas, y justamente para tomarlo de referencia, porque la A7 Lite casualmente cumple demasiado en eso, alguien que se quiere llevar un producto chico, y encima que está bien terminado, ¿eh? No tengo miedo de hacer estas cosas, claramente igual no la voy a tirar porque la tengo que doblar, pero está bien terminada, el color es hermoso, encima me costó demasiado grabar los roles, va, digo hermoso, a ver, por ahí si sos suscriptor del canal me decís, capo, pero no era que no te gusta el color negro, pero es muy linda, es muy clima en este sentido, o sea, sé que hay más colores y demás, pero está bien, es una cosa rara, es muy poco lo que esté mal, lo que sea crítico negativo en esta tablet, porque, bueno, sí, las cámaras son un desastre, hermano, perdón que te lo diga, o sea, ni siquiera me pude lo vi en el mercado pago porque no me detectaba bien, tuve que salir afuera y tuve que estar en un punto muy preciso para que me vea nítido, principalmente el logueo de mercado pago con la cámara frontal, que si, ¿por qué me decís, che, mercado pago, te lo vas a llevar a pagar? No, pero bueno, no está bien más, a veces pagan uno desde casa y quieren tener su logue acá de mercado pago, su radio, no sé, de banco, por ahí no las quieren tener en el celular y las tienen en una tablet, no sé, puede pasar, entonces sí, la cámara es media media, graba 1080p ambas, pero la verdad es que no, no me tomé ni siquiera la tarea de sacar un par de samples porque es una tablet de menos de 200 dólares afuera, acá vale un poco más, pero hay que considerar el precio afuera y igual, de todas formas, por el precio localmente acá en Argentina, tampoco es como que tengamos muchas cosas que destaquen principalmente en cámara hablando del segmento tablets. Entonces, ahora bien, volviendo al tema de la tablet en sí, sacándome de lado las cámaras, pantalla. La verdad les digo, no está mal, pero tampoco está bien. Entiendo que hay un modelo Plus que tiene más resolución y también tiene más batería y tiene más tamaño, y ahí va el tema, ¿no? Y esto es como algo más tranquilo, Samsung la barató por todos lados de alguna manera tal, sin que tengan que recortar otros aspectos como procesador y demás. ¿Y qué recortaron? Y bueno, la pantalla. No se ve mal, pero no dejamos de tener baja resolución, entonces, por ejemplo, no sé, estamos en Instagram o alguna red que tengamos fotos miniaturizadas y demás, y puede ser que no la veamos de la mejor calidad del mundo hasta que no entremos si el contenido esté más grande y más firme, siendo representado como, por ejemplo, una vez que abro una foto. Entonces, ver por ahí la miniatura, ver las historias de Instagram, ver las previews de las fotos de perfiles y demás, puede ser que ahí veamos los pixeles, aunque estemos lejos también, pero recuerden que gracias a esta resolución es por el cual la tablet anda así como anda. Y además también de paso a no tener más hertz, que 60 hertz igual, la verdad les digo, no puedo cuestionarlo porque la verdad es que la tablet cumple re bien. Y entiendo que por este precio tenemos tablets con resolución Full HD, con 90 hertz, como es el caso de la Redmi Pad SE, principalmente por el tema de resolución, pero acá hay que cuestionar más cosas aparte de eso, y voy a hablar un poquito más tarde en la conclusión. Ahora, ¿qué onda con los ángulos de visión y brillo máximo? ¿Brillo máximo? No te digo que te recontra, me da súper, recumpla mal, ni en el cósmico que te podés ver una película debajo del rayo de sol, pero dentro de todo se ve bastante bien. Creo que lo único que sí, medio cuestionable, dependiendo a qué altura tengas la tablet, porque si la ves de lejos no lo vas a notar, pero si la ves de cerca un poquito sí, principalmente cuando mires las esquinas, es que el tema de ángulos de visión no son tan, tan, tan grandes. No son como un, no sé, Galaxy A05 que pasó por el canal hace poco y tienen ángulos de visión bastante bajos, pero sí son un poco dudosos, se los tenés que ver de frente. De hecho, para grabar el rol me costó demasiado, porque algunas tomas estaban en diagonal y partes de la tablet se habían más iluminadas que otras por el tema de los ángulos de visión, que es un temita nomás a tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal! Probablemente cuando tapé el parrón de acá o destapé y así, hayan notado que pareciera que uno se escuchara más que el otro, y es porque tengo el micrófono acá y está a la izquierda, y por ende cuando tapé este, el otro quedó para allá, del lado opuesto al micrófono, y hayan perseguido que el audio sale más de un lado que del otro. No, los dos drivers son iguales, no son drivers ultra potentes, o yo me estoy quedando sordo, no, no son drivers ultra potentes, pero tampoco son drivers malos. A ver, tienen bajos, de hecho tenés W Atmos, y sí, tenés ya que 3,5 milímetros, o Bluetooth 5.3 si querés usarlo por conexión inalámbrica, pero volviendo a los drivers, se escuchan bien, no tienen esa presencia de bajos, pero se escucha parejo, entonces si querés ver una película, escuchar un tema de música y demás, dentro de todo si tenés la tablet así, tipo en horizontal, la vas a ir bastante bien. Lo bueno es que destaco del sistema de parlantes, es que por lo menos como no tiene tanto volumen, saturar no saturan, porque tienen un buen espacio como para que larguen bien, y no empiecen a hacer turbulencias o cosas similares, no obstante esto no es lo que hace que sature un parlante, pero si es uno de los causantes, dentro de todos los que pueden llegar a existir, obviamente, entonces como acá tiene ventaja, cero dramas, tampoco civilan, así que dentro de todo, bien. Bueno, al menos para interiores, y aprovechando que estoy acá, justamente lo hice a propósito, no tiene sensor de huellas, tenemos botones de subir o dejar volumen, botón de bloqueo y demás, pero tiene reconocimiento facial que, normalmente no lo suelo usar, pero como es una tablet dije, bueno, no sé, me voy a dar un paso por lo menos, ¿no? Funciona, de hecho lo configuré sin los lentes, y ahora estoy con los lentes, y dentro de todo funciona bien, pero no es lo más constante, recuerden que lo hace con una cámara frontal de 2 megapíxeles, que poco y nada puede ver, entonces sí, a veces puede ser que le falle, entonces, como que se van a tener que quedar ahí un ratito, sin moverse demasiado, porque si se mueve mucho, por ahí no lo reconoce y demás, bueno, ahora justamente estoy tratando de hacerlo, ahora acá, acá no tengo mucha luz, bueno, lo que da igual, es medio aleatorio igual, tranquilos, no se fíen demasiado, pónganle un pin, que lo escriban rápido, de última cosa, que si no se anda el facial, lo puedan desbloquear rápido, porque, a veces por ahí puede fallar un poco, y la batería, bueno, ¿saben qué? pensé que no iba a durar un carajo, hermano, pero no le tenía fe a la batería, literalmente, porque dije, bueno, no sé, además yo tengo la Galaxy Tab A7 Lite, que bueno, tampoco tiene mucho tiempo, y la batería, no es que me dure poco, pero, no sé, andando vueltas, no es la mejor, dado que es una tablet chiquita, y demás, yo bueno, puede durar un poco más, considerando que por ahí se la llevan a la facultad, o tienen que hacer una jornada laboral, y bueno, uno querría sacarle más de 5 horas de pantalla, ¿no? Más incluso, digo 5 como un umbral mínimo, para decir, bueno, esto es aceptable, con esta, despreocúpate, estuve jugando, esa es magia del Helio Geno 29, pero bueno, estuve jugando, una hora, y 50 minutos, de Genshin Impact, y aún así tenía, más de 3 horas acumuladas de pantalla activa, y la tablet no llegaba ni siquiera al 60% de batería, o sea, que tenía más del 60, o sea, que fácilmente, en esa jornada, que para mí fue la más tryhard, le saqué 8 horas de pantalla activa, 8, habiendo jugado 2 horas casi, 2 horas, porque sí, entre que se descargaron todos los datos, estuve y demás, obvio que, a ver, si tenés el brillo, el recontra elevadísimo mal, nivel cósmico, que sos que no lo bajás, del 100%, bueno, te va a reducir la autonomía de batería, hermano, obviamente, pero recuerden que también tenemos sensor de luz ambiente, que no se los conté anteriormente, pero, bueno, ven que ahí, como que quiso fallar el bloqueo facial, tenemos sensor de luz ambiente, que funciona, con el brillo adaptable, que yo ahora lo tengo desactivado, para que no me queme la imagen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por lo menos van a poder controlar el brillo, está en una facultad, hay poquita luz, la tablet, en sí, se van a querer remoderarlo, que es lo recomendable, para que la batería dure, dentro de todo lo mejor posible, y también de que no estén jugando todo el día, ¿no? Si no, la batería no te va a durar un carajo. Entonces, volviendo al tema, conclusión, precio, la verdad es que sí, por ahí digo, no sé, me preguntan, che, capo, Redmi Pad SE, la analizaste hace un tiempo, y la recomendaste resarpado mal, sí, pero, hay varias cosas, primero, Samsung, insisto, no es por fan, yo no soy fanático de Samsung, de hecho, mi teléfono principal es un Motorola, pero bueno, volviendo al tema, Samsung tiene un sistema muy desarrollado, de, digamos, lo flexibles, lo que hace que le dé ventaja a las tablets, a nivel multitareas, a nivel productividad, sabemos que siempre nos dan funciones extras, más allá de la propia capa de Samsung, que, supongo que más de uno la conoce, entonces, tiene una herramienta, y tiene un potencial muy grande, sí, entonces, en ese sentido, por ahí no es la mejor, si me la comparan con la tablet de Xiaomi, esta Redmi Pad SE, que también es otra tablet, que se puede comer vivo, casi todo el mercado, pero no tiene esto en el sistema, no es chiquita, es enorme, tiene más resolución de pantalla, pero es enorme, entonces, a nivel productividad, che, querés una tablet, si no para eso te compras una laptop, me explico, te comprabas alguna de esas dos en uno, que la das vuelta, y tenés una tablet, formato 11 pulgadas, acá tenés 8,7, no tienen la mejor resolución, pero el brillo se ve bien, opera bien, tenés toda la multitarea, la batería, recontra dura, las cámaras no importan, en estos productos, para algo siempre vamos a tener un teléfono celular, entonces, no hay problema alguno, siéndoles honestos, es raro que te diga, no la compres por esto, por lo único que te puedo llegar a decir, no la compres, es si trabajás con mucha multimedia, porque, bueno, la memoria interna, principalmente, pero con microcd se soluciona, y no obstante a eso, trabajar con mucha multimedia, me parecería raro con esta tablet, si es multimedia, en el sentido de, ver series, películas, y eso, no, acá no estoy metiendo ese tema, estoy metiendo el tema de, por ahí, querer crear demasiado contenido visual, o audiovisual, donde, no tendría tanta lógica, en este producto, porque, simplemente, eso sería un sinónimo, de querer, tratar de hacer trabajos, de editado de video acá, donde, si bien, si tenés un poco de paciencia, y es contenido en full HD, puede ser que se la banque, no es lo recomendable, para mí, es más recomendable, por ahí, de última, foto, edición de foto, edición de documentos, creación de documentos, Word PDF, PowerPoint, presentaciones, diapositivas, reproducir contenido multimedia, eso, pero reba, cumple mucho, hermano, y además, bueno, la metes en un bolsito, y te la llevas de última, con esto, te olvidás de los cuadernos, y empezás a tipear todo acá, le conectás un teclado Bluetooth, que posta que hay, busquen bien, un mouse de última, Bluetooth 5.3, no consume mucha batería, por ende, no se va a afectar fuertemente la autonomía, brillo adaptable, tenés una jornada en la facultad tranquilo. ¡Gracias!